El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante acoge una exposición benéfica a favor de la ONG Operación Internacional. Es una ONG que tiene la sede en Nueva York, nació en 2014, lo componen equipos médicos quirúrgicos. Nosotros viajamos a países empobrecidos y ofrecemos cirugía gratuita. Y es que fuera de Estados Unidos, tan solo hay dos equipos que forman parte de esta ONG, siendo España uno de ellos. Concretamente, casi todos los participantes de este equipo trabajan como enfermeros en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Alicante. Entre 10 y 14 personas. Viene también un cirujano ganés, que forma parte también del equipo, y un anestesista ganés también. Y es que estos enfermeros se desplazan hasta Uganda para operar en 15 días a todas las personas posibles. Contactamos con personal que trabaja en hospitales allí y ellos hacen un primer cribaje de pacientes. Cuando supieron que nosotros íbamos en concreto a Rakai a operar, vinieron desde toda Uganda a dormir allí, en el campo, solo para ver si tenían la oportunidad de que nosotros los escogiésemos para operarlos. La sanidad pública en estos países es casi inexistente. Por eso, las condiciones en las que realizan las operaciones son muy extremas. Allí tampoco tenían esa posibilidad. A los que lo necesitaban se la pagamos nosotros y gente para operarse, lo único que se hacía era mirarle el pulso y ver que estaba físicamente bien. El objetivo de esta exposición tiene un claro objetivo. Recaudar fondos para nuestros proyectos. Podéis hacer socios de Empresión Internacional y podéis hacer una donación puntual. Si alguna farmacéutica nos pudiese donar material médico, quirúrgico, medicamentos. Cualquier ayuda es bienvenida porque, claro, todo lo tenemos que comprar. Allí no tenemos nada, solo tenemos nuestras manos y solo podemos aportar nuestro trabajo. Todo aquel que quiera conocer más acerca de esta causa benéfica tiene hasta el 23 de mayo para ver la exposición y conocer de cerca la labor que desempeñan.